hemos empezado a ver casos de circovirosis porcina en granjas vacunadas. Pero ojo, con un cambio que es importante y significativo. Hemos visto problemas, pero en animales mucho más jóvenes de lo que veíamos habitualmente. Habitualmente la circovirosis porcina la veíamos a partir de 7, 8, 9 semanas, pero lo normal eran 12, 14 semanas de vida, etcétera. Y ahora estos casos que estamos viendo están entre las 6 y las 8 semanas normalmente de vida. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en estos episodios con Kim Segales. Kim, una alegría para mí, realmente un orgullo y realmente una emoción para mí volverte a ver y poder compartir esta entrevista contigo. Bueno, me gustaría para empezar que te presentes un poco y que nos cuentes sobre cómo es que decidiste un poco meterte en lo que es la carrera de veterinaria y cómo llegaste a ser el referente que eres en salud porcina y particularmente, bueno, en enfermedades víricas y en salud porcina en general. Bueno, muchas gracias, Javier. Para mí también es un verdadero placer coincidir de nuevo contigo. De hecho, tenemos incluso cosas conjuntas, aunque hace ya tiempo, pero fue siempre un placer colaborar contigo y pues deparar esos aspectos, sobre todo de patología, que siempre nos han gustado tanto. Bueno, la verdad es que curiosamente en mi vocación como veterinario no sé si llegó tardía o no. Como hay niños que a los 7, 8 años dicen yo quiero ser veterinario, yo nunca lo dije, tengo que reconocerlo. Pero sí que es cierto que soy hijo de granjero y además mi padre pues teníamos cerdos en casa y además pues mi padre trabajaba a cuenta de un tercero pues también como granjero de cerdos. Con lo cual el mundo del cerdo ha estado siempre muy presente en mi vida y la verdad es que pues en esa época lo lógico era que cuando mi padre volvía del trabajo y había que dar pues lógicamente de comer a los cerdos en casa, pues ¿qué inventé para acá? ¿Qué tienes que ayudarme? Por tanto, lógicamente pues empecé desde la base real. Para que nos hagamos una idea y parece mentira que en pleno siglo XXI podamos hablar de estas cosas, pero en mi casa teníamos una granja de ciclo cerrado de 12 cerdas, no de 120.200, de 12 cerdas. Por tanto, cuando uno habla de ciclo cerrado y 12 cerdas uno dice, pero esto sanitariamente no puede funcionar. Bueno, no llega a ser una granja de traspatio porque no lo era, pero sí que es cierto que es un sistema de producción que a día de hoy sería inviable. La realidad es que en casa pues teníamos esta pequeña granja, además del trabajo que podía tener mi padre. Pero sí que me sirvió como mínimo para ver que me gustaba mucho el condicionante de granja, me gustaba el tema de los animales y su sanidad. Y de hecho, cuando ya estaba en una edad próxima a la posibilidad de escoger una potencial carrera, pues barajaba algo del mundo de la ciencia. Había pensado incluso en biología, incluso en medicina, pero ciertamente pues veterinaria es lo que finalmente me decidí, sobre todo porque pensaba que yo me veía como un veterinario yendo por las granjas, especialmente pensando en porcino y bovino. Y también el típico veterinario más o menos generalista, que también ahora vacuna el perro de rabia, vacuna el gato de lo que sea, etc. Por tanto, me veía un poco de esta manera justo antes de empezar la carrera. La realidad es que luego empiezas la carrera y aquello que tú te imaginas, pues bastante distinto. Yo la verdad es que clínica de pequeños animales ni me lo había planteado y en cambio cuando uno hace la carrera parece ser que es lo más importante o lo que más énfasis se le da muchas veces, dependiendo también de dónde hagas la carrera. Total, que a pesar de quizá esa inmersión mucho más clara en el mundo de lo que sería el estudio en pequeños animales, yo tenía claro que quería trabajar con cerdos. Y a medida que iban pasando cursos, pues siempre que tuve la oportunidad de trabajar como alumno interno, etc., pues siempre el tema del porcino es algo que me movía mucho. Entonces, cuando ya estaba a punto de acabar la carrera, me ofrecieron la posibilidad de ir a trabajar como veterinario de cerdos, lo que pasa que en esa época en España era obligatorio el servicio militar, con lo cual intenté pues la posibilidad de decir, si hago este servicio militar cerca de donde podría estar trabajando igual, puede estar trabajando ya. Pero resulta que tuve que hacer el servicio militar a más de mil kilómetros de casa, con lo cual no podía ser. Y fue durante ese periodo, justo cuando estaba acabando la carrera, que también pues tuve la posibilidad de trabajar con departamentos y ver un poco la parte de la investigación. Y dado mi interés en el mundo del porcino y veía que la investigación era algo que me llamaba, que me interesaba, pues decidí al menos probar la posibilidad de trabajar en este mundo, de configurar porcino e investigación. Pero como siempre pasan, las derivadas de la vida son muy complejas. Y lo que sucedió es que yo estaba en una unidad, en un departamento donde básicamente se trabajaba con patología clínica. Por tanto, el porcino no era la especie estrella, ni mucho menos. Pero para esa época vino el doctor Carlos Pijuan, en ese momento de la Universidad de Minnesota, a dar unas charlas. Y de hecho, estuvo un año de sabático en nuestra universidad, en la Autónoma de Barcelona, y me impresionó su charla. Me impresionó mucho, me gustó mucho. Además, nos hablaba de una enfermedad misteriosa nueva que se llamaba Pierce. Para ese momento estoy hablando del año, pues, ni más ni menos, estoy hablando del año 92, 91, etcétera. Incluso antes del año 90, porque en Estados Unidos ya estaba ahí, y lo primero que pensé, ¿qué ganas tengo? De, si puedo hacer una tesis, irme con este señor a Estados Unidos a trabajar con esa enfermedad misteriosa. Total, que en un momento dado, pues, pido una beca para intentar irme a Estados Unidos, que no me conceden. Pero bueno, luego Carlos Pijuan viene aquí a Barcelona a hacer su sabático y empezamos a colaborar. Yo como becario que estaba empezando en anatomía patológica y él como profesor de infecciosas. Total, que en un momento dado, él hacía salidas en granja y muchas veces le acompañaba. Yo era el que hacía las necropsias ahí, etcétera. Total, que en un momento dado, llega a un punto, mientras yo ya estaba haciendo la tesis doctoral, pero la típica fase donde no sabe nada de lo que estás intentando. Y Carlos me dice, oye, ¿no te gustaría venir a Estados Unidos al menos a hacer una estancia, etcétera? Y dijo, hombre, Carlos, claro que me gustaría y me gustaría mucho. ¿Por qué no te vienes? Y me fui tres meses ahí. Tres meses a la Universidad de Minnesota. Eso era el año 93. Y una vez estaba ahí, pues me surgió la posibilidad de hacer una estancia mucho más larga, con lo cual acabé 15 meses en la Universidad de Minnesota, a pesar de que defendí mi tesis finalmente aquí, aquí en Barcelona. Y luego todo fue rodado. Había una plaza de profesor ayudante en la facultad. La persona que me propuso que me presentara, yo le dije, vale, no tengo ningún problema, pero es para trabajar en cerdos. Si no, ya ni la quiero, vamos, en ese sentido. Y este profesor, Mariano Domingo, me dijo, sí, sí, Kim, la idea es que podamos enfatizar el tema de trabajar en cerdos e investigar en cerdos. Total, que gané esa plaza de profesor ayudante. Eso era el año 96, justo defendida la tesis. Y desde entonces, en esta universidad estoy. Han cambiado mucho las cosas desde entonces también, porque han aparecido nuevas enfermedades. Nos metimos a investigar en estas nuevas enfermedades. Se creó el CRESA, el Centro de Investigación en Sanidad Animal, al cual estoy adscrito desde el año 2000. Y yo creo que, al fin y al cabo, es un esfuerzo conjunto de mucha gente que te lleva a trabajar en los ámbitos, como fue la circovirosis porcina en el momento que salió. De hecho, trabajamos con circovirus porcina tipo 2 desde el año 97. Entonces ya hemos hecho el 25 aniversario. Quiero decir que soy un señor mayor ya, probablemente. Pero bueno, aparte de esa situación, pues, lógicamente, a colación hemos trabajado en temas de diagnóstico, hemos trabajado en otras enfermedades. Y al fin y al cabo, pues, la patología porcina, las enfermedades porcinas han sido, pues, probablemente el eje de lo que sería mi carrera profesional. Pero, como todo tiene sus cambios a veces en la vida, pues, llegué en el año 2012 a la dirección del CRESA. Es decir, fui director de CRESA durante cinco años de este Centro de Investigación. Y una llamada de estas tontas que uno dice, oiga, ¿pueden hacer en su institución un estudio con dromedarios? Lo primero que dice con dromedarios, porque me está hablando este ser humano. Pero no pasa nada. Voy a preguntar, pues, al gestor de biocontención, porque en ese momento nos ofrecían la posibilidad de hacer un estudio con MERS coronavirus, que es un pariente muy cercano del SARS coronavirus 2, el causante de la pandemia de COVID-19. Total, ¿qué hicimos? Este estudio con dromedarios y desde esa época, desde 2014-2015, trabajamos también con MERS coronavirus. Mi core business continuaba siendo el porcino, pero también trabajando un poco ya en coronavirus zoonóticos. Total, que al llegar la pandemia en 2020, pues, definitivamente, el salto de MERS coronavirus, SARS coronavirus 2, era casi, casi una lógica de continuidad. Además, pasar de trabajar con llamas, alpacas y dromedarios, a pasar a trabajar con ratones y hámsters, también era más fácil, de alguna manera. Y, por tanto, llevo ahora también tres años, que además de lo que hacemos con porcino, también trabajando bastante extensivamente con coronavirus zoonóticos. Y aquí estamos. No sé qué deparará el futuro, y espero que ninguna otra pandemia, al menos mientras esté activo, pero nunca se sabe. Y la cuestión aquí es intentar también dar el máximo para ayudar al sector. Al fin y al cabo, trabajar como profesor en la universidad, como, en este caso, como persona en diagnóstico, en el servicio que tiene la facultad, como investigador en el Cresa, yo creo que también da una panorámica, una visión que ayuda mucho. Y, por tanto, en ese sentido, todo aquello que podamos hacer por ayudar, pues nosotros, nosotros encantados. Una historia realmente inspiradora, digamos, para todos nosotros. Kim, ya que nombraste a Cresa, ¿cuáles son los principales ejes actualmente de trabajo? Algo ya dijiste, digamos, pero ¿en qué están enfocados actualmente, digamos? Sí, mira, simplemente hacer tú un pequeño resumen histórico, porque la gente entenderá por qué se creó Cresa, por qué se creó un centro de investigación en sanidad animal, y por qué este centro tiene también una parte de laboratorio y animalario en BSL-3, es decir, en bioseguridad de nivel 3. Básicamente, en España tuvimos unos graves problemas con peste porcina clásica en el año 97-98. Y luego volvimos a tener problemas en 2001, en este contexto. Pues fue básicamente esa epidemia que tuvimos en el año 97-98 que permitió, de alguna manera, alinear a los distintos agentes, universidad, políticos, investigadores, etcétera, frente a la necesidad de un centro de investigación en sanidad animal y específicamente que pudiéramos trabajar con patógenos tan complicados como puede ser una peste porcina clásica o una peste porcina africana. Entonces, ese fue el detonante de la creación del centro, además de que, lógicamente, acompañaba una situación económica más o menos, digamos, favorable a nivel de país. Entonces, en el año 2000, propiamente, se crea este centro de investigación en sanidad animal. Disponemos del edificio como tal a partir de 2005. Y desde entonces, lo que se ha trabajado, sobre todo, es en distintas enfermedades que afectan a los animales de producción. Para que os hagáis una idea, el 50% de la investigación que se hace en Cresa es en relación a enfermedades de porcino, un 25% pueden ser enfermedades aviares, un 15% enfermedades de rumiantes y un 10% otras enfermedades que podrían incluir lo que antes comentaba con el MERS coronavirus, por ejemplo, pero animales salvajes, etcétera. ¿Qué ha pasado también? Bien, que al trabajar con BSL-3, pues también nos hemos ido desviando hacia aquellos patógenos que exclusivamente dependan BSL-3. Con lo cual, en porcino, por ejemplo, sí que trabajamos con el virus del BIRS, trabajamos con circovirus porcinotipo 2, con circovirus porcinotipo 3, trabajamos con resistencias antimicrobianas, con enfermedad de gláser, con streptococcus suisse, etcétera. Pero claro, el BSL-3 está básicamente reservado, peste porcina africana, peste porcina clásica y luego otros patógenos zoonóticos, como podría ser tuberculosis, como podría ser SARS coronavirus 2, MERS coronavirus. También Cresa dispone de un insectario, que es bastante interesante, sobre todo para estudiar aquellas enfermedades de tipo vectorial. Inicialmente nació como una respuesta a las necesidades de estudio de la lengua azul, porque también allá por el año 2003-2004 España, después de prácticamente 5 décadas sin la enfermedad, empezó a tener casos de lengua azul. Entonces, por ahí se empezó a trabajar en la parte de entomología, en la parte del vector. Y desde entonces también ha habido una derivada hacia la salud pública, porque además de lengua azul, pues se ha ido trabajando, pues para que os hagáis una idea, con el virus de chikungunya, con virus dengue, con virus zika y también con otros virus de interés animal. Por tanto, bueno, es un centro básicamente orientado a lo que serían animales de producción, pero cada vez más tenemos esa parte derivada hacia la salud pública, seguridad alimentaria, etc. Qué bueno. Y en lo que es los desafíos, digamos, particularmente en lo que es circovirus, digamos, ¿qué es lo que estás viendo, digamos, de problemáticas emergentes, digamos? Por suerte, las vacunas han sido altamente efectivas hasta ahora, digamos, pero bueno, siempre tenemos por ahí algún temor, ¿no? Bueno, de hecho, efectivamente, como bien dices, circovirus porcino 2, al fin y al cabo, es un virus que es muy bien conocido. Ojo, es curioso, pero la patogenia específica aún tiene muchos claroscuros, porque muchas veces, como pasa en la vida, cuando tienes una solución, a veces tienes la solución sin tener la respuesta de los mecanismos finos de cómo funciona algo. Y pasó un poco con circovirus porcino tipo 2, ¿no? Con lo cual, a partir del año 2006-2007, se dispuso de unas vacunas que resultaron extremadamente eficaces, probablemente uno de los mejores éxitos, yo diría, sanitarios de los últimos 40 o 50 años. Por tanto, en ese sentido, sin duda, ha sido un gran avance, a pesar de que aún tengamos lagunas en el conocimiento de esta infección, pero también, a su vez, lo que causó es la falta de recursos económicos para trabajar con cosas más de investigación básica o con temas de investigación básica que hubieran sido interesantes, ¿no? Pero, lógicamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando una vacuna se empiece a utilizar de forma sistemática, que es lo que pasó con circovirus porcino tipo 2, de hecho, en España casi sería difícil encontrar una granja que no vacuna en frente a este virus, y esto sería bastante replicable a nivel mundial, pues claro, al principio solo se aplicaba ahí donde había un diagnóstico fehaciente de circovirus porcina, y funcionaban fabulosamente bien estas vacunas. A medida que lo vas aplicando al 100%, ha habido una época donde efectivamente hubo una mejora sustancial de los parámetros productivos en prácticamente todas las granjas donde se aplicaba, pero también es verdad que vacunando y vacunando masivamente también cambiamos la epidemiología del virus. Y esto sí que es algo que hemos visto de una forma más o menos clara, porque vacunando al lechón básicamente lo que provocas es una disminución de la presión de infección muy marcado, hasta el punto de que puedes generar lechones, en este caso cerdos de matadero, que son incluso cero negativos. Claro, si estos animales van a representar reposición para granjas, eso quiere decir que la reposición podría entrar negativa. Eso es como echar leña al fuego en una granja donde el virus continúa estando, porque es un virus ubico realmente. Con lo cual, a partir de ahí se han generado situaciones que quizás cuando había esa presión de infección tan brutal y no había vacunas, difícilmente pasaba, porque casi todas las cerdas tenían los niveles serológicos, una inmunidad de piara muy clara y elevada, y ahora no es el caso, o al menos en estos últimos años no es el caso. Con lo cual, hemos empezado a ver casos de circovirosis porcina en granjas vacunadas. Pero ojo, con un cambio que es importante y significativo. Hemos visto problemas, pero en animales mucho más jóvenes de lo que veíamos habitualmente. Habitualmente la circovirosis porcina la veíamos a partir de 7, 8, 9 semanas, pero lo normal eran 12, 14 semanas de vida, etcétera. Y ahora estos casos que estamos viendo están entre las 6 y las 8 semanas normalmente de vida. ¿Por qué? Porque normalmente lo que estaba comentando antes del cambio de epidemiología hace que la posibilidad de infecciones tempranas, infecciones intrauterinas, sea algo real y presente. Y claro, si estoy vacunando en el mismo momento que me infecto, pues muchas veces el virus acaba ganando a la vacunación, al menos en un porcentaje de animales. ¿Qué es lo que sucede? Que estos casos que vemos diagnosticados de circovirosis porcina a pesar de la vacunación no tienen nada que ver con los de hace 15, 20 años donde veíamos mortalidades del 15, 20, 30, 40%. Esto no lo vemos, pero sí puede representar a veces un 6, 7, 8, 9% de bajas que no deja de ser un problema grave teniendo en cuenta que tenemos unas muy buenas herramientas. Pero ojo, tener una buena herramienta también hay que tener la suficiente capacidad de buscar el momento idóneo de vacunación o el colectivo al cual vacunar para intentar evitar estos problemas. Y en esto, cuando ocurre esa infección intrauterina, ¿genera algún tipo de inmunotolerante o cómo se puede ocupar hasta ese animal infectado? Esta es una de las cuestiones que en el fondo no lo sabemos o no tenemos unos datos suficientemente sólidos como para poder, sin dudar, dar una respuesta. Sabemos que las infecciones intrauterinas no son infrecuentes, son granja dependiente, hay granjas donde son mucho más frecuentes que otras. Tampoco sabemos el impacto que tiene, es decir, un animal que se ha infectado intrauterinamente va a tener un problema posterior y, bueno, la realidad es que encontrar cerdas que son absolutamente seronegativas. También es difícil. Otra cosa son los niveles de inmunidad relativamente bajos. No es lo mismo que te infectes a mitad de gestación que a finales de gestación, porque a finales de gestación tienes un feto que es inmunocompetente. Evidencia de inmunotolerancia, es decir, infección previa a esa inmunocompetencia fetal y, por tanto, generación de animales persistentemente infectados, eso no lo hemos visto nunca. Es decir, cuando se nos ha infectado un animal, este genera una respuesta inmunitaria. Y si se ha infectado intrauterinamente previa a inmunocompetencia fetal, normalmente ese feto tiende o bien a morir o, si estamos hablando en fases embrionarias, incluso a la reabsorción embrionaria. Por tanto, inmunotolerancia es un fenómeno que, como mínimo, no tenemos una evidencia clara que se pueda dar. También es interesante ver que, cuando se nos infecta un lechón o un feto, pues, lógicamente, como hay inmunocompetencia, es un animal que ya me van a hacer con anticuerpos incluso precalostrales. Por tanto, en ese sentido, es un animal que quizás esté ya protegido por su propia generación de inmunidad. Quizá más problemático sea el que nace, en este caso, pues no infectado, con unos niveles de toma de calostro normales, pero a partir de cerdas con bajos niveles de anticuerpos, de manera que quizás a las dos o tres semanas ese animal es negativo. Pero si tú convives con animales que ya son, están infectados, pues la posibilidad de que me infecte sin presencia de inmunidad puede estar ahí. Si eso sucede y, además, tenemos los típicos factores de riesgo que puedan llegar a generar una circovirosis porcina, infecciones concomitantes, temas relacionados con manejo, nutrición, etc., pues es cuando tú puedes ver el cuadro clínico. Seguro que también hay muchas granjas donde no hay esos factores desencadenantes y quizás estamos en el mismo escenario, pero no vemos nada clínicamente. O quizá esos cerdos no crecen, lo que podrían llegar a crecer gracias a estas vacunas tan eficaces, pero no lo sabemos. Y como tampoco lo miramos, qué impacto puede tener, pues estamos tranquilos porque no vemos cuadro clínico. Entonces, estos casos que vemos en granja normalmente 6, 7, 8, 9 semanas de vida suele ser esta situación. Animales que se han infectado cuando ya han perdido inmunidad calostral y entonces es, digamos, la carrera entre el virus y la vacuna y en ese sentido el virus suele llegar antes. Y con esos factores de riesgo es cuando vemos enfermedad en un porcentaje de animales. En este sentido, Kim, la importancia de un plan de vacunación del plantel reproductor, ¿cómo lo ves? Digamos. Bueno, hace aproximadamente 10 o 12 años yo dije que me imaginaba la producción porcina vacunando a madres y lechones y barracos, por supuesto, es decir, a todos los colectivos. Quizá hacia una comparación que para muchos puede ser un poco extraña, pero yo me imagino una situación relativamente similar a la pseudorrabia, a Uyeski. ¿Por qué? Básicamente porque cuando hablamos de infección con un virus sistémico como puede ser PCV2, que puede infectar a cualquier edad, lo que interesa siempre es cortar lo que es la cadena de infección. Es decir, en la cadena de infección participan todos, todos los elementos que hay en la granja. Es verdad, enfermar como tal básicamente son los cerdos de post-destete. Y las cerdas, a pesar de que se describe una enfermedad reproductiva, la frecuencia con que se ve de manera clínica y abierta es muy baja. El impacto subclínico en gran medida lo desconocemos. Y claro, uno está tranquilo porque dices, yo no veo un problema asociado a PCV2 a ser reproductivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno hace, por ejemplo, un estudio serológico de sus cerdas, ve que hay bastante variabilidad. Es decir, que tenemos a niveles de anticuerpos que en algunos casos muy alto, otros más bajos. Por tanto, en resumen, lo que tenemos es subpoblaciones inmunológicamente distintas en la granja. ¿Y eso qué favorece? Pues que si tenemos un virus que es ubico, que puede estar relativamente calmado porque hay una presión de vacunación importante, en aquellos animales donde la inmunidad es deficiente o es basa, pues ahí sí que puede infectar y causar ciertos problemas. Por eso los problemas no se parecen ni de lejos en lo que teníamos hace 15-20 años, porque al fin y al cabo nos están afectando a subpoblaciones que tenemos en la granja. ¿De acuerdo? Por tanto, esa situación sí que se da y por tanto, para mí, ¿cuál sería la mejor manera de abordar un... ya no digo un problema clínico, sino de abordar una infección como circovirus porcinotipo 2? Si yo sé que juega un papel las madres, yo lo que querría es garantizarme una inmunidad de piara lo más alta posible. Pero también es cierto, no quiero generar un exceso de inmunidad para la toma de calostro. Es decir, yo no quiero que haya unos valores serológicos altísimos, que es lo que miramos. Miramos anticuerpos, no miramos inmunidad celular. No quiero que tengan los lechones unos niveles de anticuerpos altísimos, porque luego los voy a vacunar. Y los voy a vacunar a una edad que va a estar 3-4 semanas de vida. Por tanto, quiero que sea compatible una vacunación a esa edad con los niveles de anticuerpos que reciben de sus madres. Pero eso sí, quiero que sea lo más uniforme posible. Que todos los lechones estén más o menos protegidos porque tienen un cierto nivel de inmunitario. ¿Y eso cómo lo puedo conseguir? Pues lógicamente la vacunación de madres. Idealmente, si me preguntara a mí, yo las vacunaría por ciclo. Es decir, muchas veces, como hacemos con parvovirosis, mal rojo, etcétera, vacunar en ciclo, en lactación, de manera que puedo generar un incremento de anticuerpos, que es lo que medimos, insisto, que luego seguramente ya irán bajando en el momento cercano al parto, pero continuará siendo alto y sobre todo homogéneo entre los distintos animales. Y esos lechones van a tomar un calostro. Aquí también otra vez muy importante asegurarse una buena toma de calostro, pero será relativamente homogéneo o menos variable que si las madres no están vacunadas. Y tampoco no serán de unos niveles suficientemente elevados como para que eventualmente haya una potencial interferencia con esa inmunidad del lechón. Por tanto, de esta manera, lo que sí que puedo hacer es mantener unos niveles más que aceptables, incluso elevados, de inmunidad de PIARA, tanto para hacerlas como para que luego pueda ser eficiente la vacunación de lechones, que a la postre son los que enfermarían mayoritariamente. Y con este contexto yo me sentiría muy cómodo. Eso también implica que llegará un punto que tú vas a tener una reposición. Estamos hablando de granjas a día de hoy de reposiciones del 40, 50, hasta 60 o más por ciento. Si, por lo que decíamos antes, si vacunando lechones sistemáticamente puede llegar a generar reposición negativa, eso quiere decir que en aclimatación, cuarentena, etcétera, yo tengo que generar inmunidad en esos animales de reposición. Por tanto, otra vez, tengo que vacunarlos también. Por tanto, fíjate que la aproximación se parece mucho a UGESQ porque estoy vacunando a madres. Probablemente no es necesario irse a tres o cuatro vacunaciones al año. Por eso os decía vía por ciclo, porque eso supondría aproximadamente dos, dos coma algo vacunaciones anuales de media y, en un momento dado, luego el lechón a las tres o cuatro semanas. Y con este sistema, además de la reposición, yo creo que cubres muy bien cualquier eventualidad asociada a la infección por ciclovirus porcinotipo 2. ¿Y cómo ves el tema de la evolución hacia distintas variantes, digamos, de ciclovirus, tipo D? ¿Qué están viendo, digamos, en ese sentido? Bueno, aquí también hemos tenido una evolución que hasta cierto punto es bastante lógica porque los ciclovirus porcinos son virus DNA de una sola cadena que está unida covalentemente en los extremos, por tanto, es una cadena circular y tiene una tasa de mutación que es similar a prácticamente bastantes virus RNA o ARN. Por tanto, desde ese punto de vista esperamos que varía. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de mutaciones que se generan son sinónimas. Eso quiere decir que, al fin y al cabo, el aminoácido que genera el triplete de nucleótidos o de base nitrógena acaba siendo el mismo. Por tanto, tampoco hay muchos cambios en lo que es la proteína o las proteínas del virus. Por tanto, a efectos prácticos está claro que el genotipado nos permite estudiar muy bien la evolución del virus y, sobre todo, nos permite, de alguna manera, hacer estudios epidemiológicos precisos. Por tanto, que de alguna manera podemos trazar cómo se mueve el virus a nivel incluso mundial, podríamos decir, o dentro de una graja o entre grajes, en una pirámide, etcétera. Por tanto, esta subclasificación que va más allá de simplemente PCV2 a los genotipos tiene todo el sentido del mundo a nivel epidemiológico. Pero también es verdad que a día de hoy no tenemos ninguna evidencia que nos indique que esos genotipos impliquen una diferenciación inmunogénica significativa. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tuviera que hablar de genotipos y serotipos, te podría decir, PCV2 a día de hoy se le han reconocido nueve genotipos distintos, porque hay unos parámetros de clasificación de genotipos muy concretos y, por tanto, te diferencia a una determinada escala filogenética. Pero desde un punto de vista de serotipo, es decir, desde el punto de vista de antigenicidad, a pesar de que hay algunas diferencias que podrían ser monoclonales, si me permites la expresión, estas son suficientemente pocas como para que una respuesta policlonal no sea capaz de proteger cruzadamente con el resto de genotipos. Por tanto, y ese es un poco el segredo de por qué vacunas mayoritariamente basadas en genotipo A son capaces de proteger frente al genotipo B o genotipo D. Otra cuestión que es también aquí importante probablemente, pero ¿protege de la misma manera el A frente al B y al D que no, por ejemplo, una vacuna basada en D frente al propio D? Bueno, aquí hay muchas cuestiones a comentar porque el problema es cuando tú tienes un producto muy eficaz, demostrar que otro es incluso más eficaz desde un punto de vista de demostración con un estudio clínico es extremadamente difícil. Porque, claro, uno puede hacer números. Mira, es que numéricamente hay un poco más de ganancia de peso diario o hay mayor nivel de anticuerpos. Puede ser, siempre hay diferencias cuando vas a mirar eso. Pero si estas no son significativas, la pregunta es ¿me vale la pena cambiar, y ahora hablando como si fuera una empresa que fabrique vacunas, voy toda la parafernalia que me supone cambiar de genotipo presente en la vacuna o incluso incluir varios genotipos? ¿Por qué no? Porque seguramente la cobertura epitópica sería superior y, por tanto, el grado de protección debería ser a priori superior. Pero lo que no sé es si significativamente superior a lo que ya existe. Me explico, por tanto, no deja de ser una cosa complicada. Y el tema de la viremia, digamos, como factor, digamos, relacionable a desempeño o no, igual un poco. Yo a veces me preguntaba ¿vale la pena tener una vacuna que me suprima la viremia, digamos? Porque de alguna manera estoy presionando al virus a evolucionar. Porque el que logre saltar esa barrera al final va a ser posiblemente distinto, digamos, seguramente. Y en cambio una vacuna que sea un poco más, no sé si llamarlo amigable, pero una vacuna que por ahí permita un poco más de que el virus pueda hacer su ciclo, digamos, y que igualmente sea efectiva, tal vez me permite no presionar tanto la evolución, digamos. No sé si... ¿Qué opinas de eso, digamos? ¿O qué opinas del argumento técnico de que las vacunas que controlan mejor la viremia por ahí son más efectivas? A ver, si estuviéramos en un mundo ideal, yo siempre querría una vacuna esterilizante. Yo no quiero que se me replique ningún virus, ninguna bacteria, ningún... No, no. La vacuna que me proteja al 100%. Que es muchas veces lo que uno espera con peste porcina africana o peste porcina clásica. Pero eso, lamentablemente, y siento ser un poco... Digamos, poco amigable, esto no existe. Y probablemente no va a existir. Y quizá el ejemplo más claro lo tenemos incluso con la pandemia de COVID-19, con SARS-CoV-2. Porque, al fin y al cabo, bueno, es simplemente la historia de la evolución de este virus cuando estamos hablando variante. Pues que si la clásica, que si la alfa, que si la gamma, que si la delta, que si Omicron, que si tal... Bueno, el virus hace lo que hacen los virus. Pues bajo una determinada presión de vacunación o de inmunitaria, al fin y al cabo, pues cambia, se adapta, mejora su fitness para con el huésped, en ese sentido. Y, lógicamente, circovirus porcino tipo 2 y cualquier otro virus haría exactamente lo mismo. Por tanto, si nosotros vacunamos y vacunamos de forma sistemática, efectivamente le estamos obligando a cambiar. Lo que pasa que, no sé si hemos tenido suerte o no, pero los cambios que ha hecho hasta día de hoy continúan siendo preventibles desde el punto de vista clínico con las vacunas existentes. Incluso con las vacunas iniciales que se registraron. Eso para mí es una buena noticia. Porque cualquier escape, mutante de escape, esto generaría bastantes problemas a efectos prácticos. Y también luego, otra vez, aquí entra ese tema que hablábamos de la epidemiología del virus. Porque cuando tú estás vacunando y no te está funcionando y encima te diagnostica una enfermedad, lo primero que piensas es, esta vacuna no me funciona, igual tengo un mutante de escape, etc. Cuando a veces la respuesta más simple es que ha habido un cambio de epidemiología y lo que antes te funcionaba muy bien vacunando a las 3-4 semanas, igual ahora no te está funcionando igual de bien. Por tanto, tienes que cambiar tu programa vacunal de alguna manera. Bueno, en este caso sabemos que las vacunas no son esterilizantes, sabemos que el virus se va a continuar replicando y por tanto también evolucionando. Entonces yo creo que tenemos que jugar con esa situación. Y por eso comentaba que el abordaje que probablemente mejor resultado puede dar es el abordaje integral de toda la cadena de infección. No solamente del lechón, sino también de la cerda, de la reposición, etc. Porque al fin y al cabo, a ver, no podemos decir que no saldrán en un futuro potenciales mutantes de escape. Es más, estudios más o menos recientes, lo que pasa es que están poco contrastados. Habrán que PCV2D es algo más virulento que el B y el A, siempre y cuando se combine con otros patógenos. Si está solo, pues parece que más o menos da lo mismo. Bueno, puede ser, puede ser en ese sentido. Lo que pasa es que se necesita mucha más investigación para confirmarlo. Pero la realidad es que en condiciones de graza juega mucho más el papel epidemiológico. Y también todos aquellos factores de riesgo que parece que los tengamos olvidados. Las famosas 20 reglas de MADEC, que si las coinfecciones, etc. Eso era tan importante antes como lo es ahora. No para prevenir específicamente la circovirosis porcina, etc. Porque ahora tenemos muy buenas vacunas. Pero es que son las reglas básicas de la producción porcina. De la producción porcina bien hecha, ¿no? Nos va a servir para usar menos antibióticos, nos va a servir para todo. Correcto, correcto. Entonces, estamos en ese contexto. Kim, si me tuvieras que recomendar, digamos, estrategias de monitoreo para realmente saber que lo que estoy haciendo está bien, digamos, ¿cómo podríamos abordar eso? Sí, aquí permíteme, Javier, una cuestión. Porque muchas veces los veterinarios preguntan, ¿cómo puedo evaluar la eficacia de una vacuna? ¿Qué muestras tengo que tomar? Yo no hago amigos, ya verás con mi respuesta. Porque en un momento dado yo les dije, bueno, no, es que para ver si tu vacuna es eficaz lo que tienes que hacer es monitorear tus cerdos. Ver qué tal están clínicamente, ver qué tal te crecen, etc. Eso es lo que te da, porque estas vacunas lo que hacen es proteger frente a lo que es la enfermedad clínica. No te protegen frente a la infección. Por tanto, en este contexto el problema es que ellos siempre quieren hacer, y ahora perdón por la expresión porque insisto, no estoy haciendo amigos, pero siempre hay que decir, ¿dónde tengo que hacer la PCR o qué serología tengo que hacer? Lo siento mucho. Eso no mide eficacia vacunal. Eso simplemente monitoriza la infección vírica, que mayoritariamente estará en nuestra granja. Todo depende del entusiasmo con que lo busquemos. Y también va a depender del tipo de vacuna que estés usando. Correcto. Por tanto, yo lo que te diría es que si tú quieres monitorear la eficacia vacunal, monitorea la evolución de peso, monitorea la parte clínica. Y otra cosa es que también a la vez puedes monitorear, si tú quieres, la infección vírica. Y la infección vírica puedo hacerlo por PCR cuantitativa, que es una gran herramienta. Puedo hacerlo con serología, a pesar de que no me distinga en el resultado de una vacunación, de una infección natural o de inmunidad maternal. Pero son cosas distintas y pueden ser complementarias. Una cosa no quita la otra en ese sentido. Pero no vayamos a medir eficacia vacunal porque mi PCR me está dando valores inferiores a 10 a la 4, por poner un ejemplo. Antes comentabas un tema muy interesante, que es la carga vírica. Yo es lo que te decía, ojalá fueran esterilizantes, pero no. Muchas veces tenemos un porcentaje de animales que son y se infectan. Lo que sí vimos ya cuando no teníamos vacuna es que cuanto más es esa carga vírica, menos crecen los animales. Por tanto, aquí hay una relación muy clara entre carga vírica y producción o parámetros productivos. Otra cosa es que lo que no tenemos es la medida de esta relación. Es decir, si yo tengo un cerdo que se me infecta con 10 a la 5 copias de PCV2 por mililitro en suero, eso quiere decir que me va a perder 5 gramos por día, 10 gramos por día, 20. Y si es 10 a la 7, ¿cuánto va a ser esto? Porque, claro, no es lo mismo que la duración de esa viremia sea una semana o sea un mes. Entonces, todo esto no lo sabemos en este contexto. Por tanto, por eso decía que mirar viremia solamente no nos está dando una medida de lo que estamos dejando de ganar o lo que estamos perdiendo, de alguna manera. Nos dice si el virus está ahí. Por tanto, monitoreemos clínicamente, monitoreemos los que son parámetros de producción para evaluar eficacia. Sí, lo que pasa es que los animales retrasados, claro, es una población muy particular que en un momento dado, primero, claro, se pueden retrasar por muchas causas. Segundo, puede ser que incluso en granjas que funcionen muy bien pero tenga una cantidad de animales retrasados que algunos de ellos sean circovirosis por fin, realmente, a pesar de la vacunación. ¿Por qué? Porque quizá en el momento en que se han vacunado esos animales concretamente igual tenían unos valores serológicos estratosféricos altísimos, ha habido una interferencia o bien todo lo contrario. Si tú vas a una granja y se vacuna, pues hay grandes profesionales de la vacunación, pero se vacunan muchos miles de animales al día. Por tanto, que haya algunos que son los escapen, que puede pasar perfectamente. Ya no hablo cuando, por ejemplo, se utilizan vacunas de tipo intradérmico. Yo estoy convencido que las vacunas intradérmicas son el futuro. Las agujas tienen que desaparecer, es una cuestión de tiempo. Pero necesitas mucho más finura para aplicar bien una vacunación intradérmica porque la cantidad es muy inferior, hablando de 100 microlitros, y tiene que ir dentro de la dermis. O incluso habrá sistemas que también sean muy inferiores y serán intramusculares, irán a presión, etc., sin aguja, pero tienes que garantizar que vaya ahí. Y claro, cuando juegas con una dosis mucho más pequeña, o lo haces bien, o la posibilidad de que el grado de protección sea, pues, o esté alterado, es mucho más grande. Por tanto, hay muchos elementos aquí con los que jugar. Rod, ¿qué opina entonces? Creo que para la alegría de los patólogos, digamos, el método diagnóstico sigue siendo por ahí el hallazgo de lesiones y realmente corroborar la enfermedad a través de hallazgos, ¿no? Además de factores determinados, digamos, tú dices, juegas con factores como las PCR, etc., pero a la hora del diagnóstico de enfermedad... Absolutamente de acuerdo, Javier. En ese sentido, y lo digo sistemáticamente, el gold standard para el diagnóstico de circovirosis porcina, para mí es el mismo que teníamos en el año 97. Es decir, clínica compatible, presencia de lesiones en órganos linfoides, y una cantidad moderada elevada de virus en esos órganos linfoides. Cuando tengo esto, tengo un diagnóstico de circovirosis porcina, que luego he hecho una PCR cuantitativa y un animal me da 10 o 10 a la 11 en un suero. Casi seguro que será un caso de circovirosis porcina. Pero si me das un 10 a la 5, 10 a la 6 en suero, yo no te sé decir si ese animal tiene o no circovirosis porcina. Sé que está infectado. Sé que tiene una carga que hasta cierto punto me cuesta mucho decir qué impacto tiene. Es lo que te decía antes. Y yo me encantaría saber si tengo 10 a la 7, ¿cuánto estoy perdiendo? ¿O cuánto estoy dejando de ganar? Pero claro, 10 a las 7, ¿cuándo? ¿Un día? ¿Tres días seguidos? ¿Un mes seguido? No lo sé. Todo esto es investigación que sería muy interesante de llevar a cabo. También es verdad, es una investigación carísima poder hacer eso. Por tanto, que alguien quiera poner el dinero para ello, nosotros encantados de hacer esta investigación, pero no encuentro voluntarios de momento para ello. Kim, y respecto de circovirosis porcina tipo 3, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, lógicamente también cuando PCV3 salió a la luz en 2015-2016, llevando y trabajando ya muchos años con PCV2, era fácil saltar a trabajar también con PCV3. Otra cosa es que el tiempo nos ha dicho que no era tan fácil como pensábamos. Por una sencilla razón, tenemos herramientas de biología molecular, básicamente PCR y PCR cuantitativa, que funcionan muy bien, sin duda. Hemos descubierto que efectivamente, como han visto tantos otros grupos, que es un virus ubico, similar a PCV2 en ese sentido, pero no hemos sido capaces de aislar el virus. Y de hecho, a nivel mundial, hay muy pocos grupos que han sido capaces de hacerlo. Con lo cual, claro, poder trabajar en el laboratorio, desarrollar productos, generar reactivos, etc., está siendo mucho más complicado que con circovirus porcina tipo 2. Es más, no tenemos un anticuerpo para jugar con una inmunohistoquímica, ponerlo a punto, etc. Y de hecho, la técnica que sí hemos podido poner a punto para trabajarlo en tejidos es la hibridación in situ. ¿Qué ha pasado aquí? Que una vez visto los casos de infección por PCV3, pues también hay casos donde hay cargas víricas elevadísimas, también medidas por PCR cuantitativa, otras que son muy bajas, y lo que hemos visto es que hay una correlación con estas cargas altas y una serie de lesiones, que son lesiones distintas a PCV2, que son básicamente arteritis y periarteritis sistémica. Y eso lo hemos visto tanto en fetos, como en animales incluso postnatal y postdestete. Con lo cual, también dentro de nuestro grupo, hicimos una propuesta diagnóstica donde la enfermedad asociada a PCV3 se asociaría primero a una clínica, y la clínica que hemos visto más frecuentemente han sido abortos o problemas reproductivos a término, por tanto animales nacidos débiles, mortinatos, etc. También hemos visto incluso en el postdestete animales con desmedro, pero un desmedro que curiosamente hacías una necnopsia y macroscópicamente no veías casi nada, cosa que no era el caso con la circovirosis porcina por PCV2. Entonces, cuando hemos ido al microscopio, hemos visto estas lesiones que afectan a nivel vascular, sobre todo. Y cuando vamos a la hibridación in situ, empezamos a ver cantidades moderadas e elevadas de PCV3 en esas mismas lesiones. Pues bien, cuando tienes esos tres conceptos, es decir, una clínica, unas lesiones y la presencia de un agente, es cuando ahí le damos un valor a PCV3. De hecho, hay un estudio que para mí es de los más interesantes que se han hecho con PCV3 ya del 2019 por el grupo de Iowa State University, donde en la discusión del artículo lo decían claramente. Cuando uno tiene un agente ubicuo, que se encuentra mayoritariamente ahí donde lo busques, no puedes basar tu diagnóstico simplemente en la detección del mismo. Necesitas otros criterios. Y en este caso, yo pienso que mimetizar hasta cierto punto los criterios que hemos utilizado para PCV2 es útil y desde entonces hemos ido trabajando y diagnosticando casos de infección por PCV3, pero eso sí, la gran diferencia con PCV2 es que hemos vido estos casos y estamos viendo casos, pero su frecuencia es aparentemente relativamente baja. Ojo también con esto, porque cuando digo relativamente baja, también se basa en los casos que recibimos. Imagínate por un momento que los casos son más esporádicos, pues no dos abortos en una graja, en primerizas, etcétera, pues muchas veces ya no envío nada para hacer diagnóstico. Otra cosa es que haya una tormenta de abortos o una enfermedad reductiva significativa que luego sí que hago todos los esfuerzos diagnósticos que convengan. Luego también otra cosa, no es inhabitual tener PIRS o tener leptospirosis o tener otras. Si encuentras estos otros patógenos, a veces ya me olvido de cualquier otro. Entonces tampoco sabemos cuál es el impacto que puede tener PCV3 en co-infección con otros trinces. Por tanto, para mí PCV3 definitivamente lo pondría en la lista de diagnóstico diferencial de enfermedad reproductiva, especialmente a finales de gestación, pero con la salvedad de que no puedo mirar solo PCV3. Tengo que hacer un diagnóstico diferencial amplio y descartarlo. También aquí se genera otro pequeño problema. Imagínate que confirmo que efectivamente PCV3 está involucrado y da problemas graves o de problemas que me permiten ese diagnóstico. Pero como granjero la pregunta, ¿qué hago ahora? Pues bueno, tienes un problema porque dices, hombre, producto no lo tenemos. También la típica pregunta, ¿las vacuas frente a PCV2 protegen frente a PCV3? Siempre hago la broma. PCV2 se parece a PCV3 lo que un huevo o una castaña. Por tanto, no. No vamos a tener protección cruzada entre estos dos virus. Con lo cual, habrá que buscar otras opciones. ¿Cómo pasan estas opciones? Primero de todo, en ver cuál es el impacto económico que pueda tener PCV3. Porque si este impacto económico, como en su momento con PCV2, fue clarísimo, no habrá tampoco ninguna empresa que se pueda o que se quiera dedicar a desarrollar un potencial producto frente al mismo. Entonces, claro, aquí adolecemos de unas circunstancias que, curiosamente, estamos un poco en la nebulosa. Sí, hay PCV3. Sí, puede causar problemas. No sabemos en qué frecuencia los causa ni cuál es el impacto económico. Con lo cual, nos estamos quedando de donde estábamos. Eso sí, nosotros lo que sí que estamos haciendo a día de hoy es animar a aquellos veterinarios, veterinarias, que tengan una sospecha de compatibilidad con un cuadro de infección por circovirus por cienotipo 3 que nos envíen muestras, que las analicemos y, sobre todo, también que establezcamos ese diagnóstico diferencial con otros agentes causantes, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo de enfermedad reproductiva. Y, en este caso, las muestras, ¿cuáles serían, digamos? Mira, como la lesión primordial es en, sobre todo, en vasos, vasos sanguíneos y, por tanto, arterias y arteriolas, la mejor muestra que hemos encontrado a día de hoy, sin lugar a duda, es el mesenterio, porque el mesenterio es un órgano extremadamente vascularizado. Todos son vasos, prácticamente, en el mesenterio. Entonces, si hay este problema sistémico, porque es una enfermedad sistémica, al fin y al cabo, el mesenterio es un muy buen marcador. Pero también es cierto que el riñón es una buena muestra, el corazón es una buena muestra, incluso el encéfalo es una buena muestra, el vaso es otra buena muestra, también, con todas las arteriolas, etcétera. Por tanto, hay muchos órganos, pero si tuviéramos que escoger uno, yo te diría, seguramente, en este caso, pues, ni más ni menos, que en este caso, el mesenterio sería el órgano diana, simplemente porque concentra muchos vasos y si hay una lesión en vasos, seguramente la vamos a ver. De forma práctica, digamos, hacia el practicinar, digamos, para el veterinario que esté a campo, tendría que mandarte fetos, digamos, para estudios, ¿placenta tiene sentido? Bueno, de momento, tenemos muy pocos datos de lo que es placenta. Hay un estudio que indica que efectivamente el virus se puede encontrar en placenta, pero tampoco hay una evidencia de lesión muy característica de esa placenta. Entonces, bueno, la placenta puede ser que tenga también arteritis o periarteritis, por tanto, esa sería la posibilidad, pero directamente nos iríamos al feto. El feto es probablemente la mejor muestra. Es más, si nos tienen que enviar algo, mejor envía el feto entero o envía el cerdo entero y así puedes establecer los diagnósticos diferenciales de acuerdo. Bueno, Kim, ha sido, la verdad, una charla muy interesante. Y como prevención, al no tener un inógeno, al no tener una vacuna, al no conocer exactamente qué es lo que está pasando, ¿qué podríamos hacer, digamos? Tal vez, aclimatación de cachorra, ¿qué puede ser el abordaje en este sentido? Sí, la verdad es que aquí las opciones son mínimas porque, claro, si dices, no, mira, es que PCV3 me está causando un problema y lo hemos diagnosticado en algunos animales, claro, alguien siempre podría pensar, ¿tiene sentido hacer feedback en un contexto que no tienes otra alternativa para otros patógenos ha funcionado? Lo que pasa es que el feedback tiene un plus de peligrosidad siempre porque sabes que habrá PCV3 pero no sabes qué más hay. El ejemplo quizá más claro ha sido con el trémor congénito tipo A2 que en un momento dado no había otra manera y pues hacíamos feedback. Cuando se ha descubierto que la causa era el pestivirus atípico porcino, uno piensa con la otra vez y dices, es que hacer feedback habiendo un pestivirus es lo peor que puedes hacer porque los pestivirus sí pueden generar inmunotolerancia con el atípico no es una cosa que se haya demostrado clara o feacientemente pero los pestivirus pueden generar infecciones persistentes por tanto quizá no era la mejor de las maneras pero la práctica la práctica es que cuando hacían feedback normalmente el problema se paraba con tremor congénito por tanto con PCV3 quizás podría ser una opción no es una opción ideal pero si no tienes otra herramienta podría ser la opción. la única cosa que sí es importante aquí es con el material que haces feedback asegúrate que hay PCV3 al menos porque en un momento dado claro cuando tienes un problema de abortos o problemas reproductivos etcétera una de las cosas que también estamos viendo es que ni mucho menos en todos los casos hay unas cantidades brutales de PCV3 y es más dentro de un mismo grupo de fetos puede haber variabilidad cosa que ya pasa en PCV2 también no todos los fetos están infectados ni todos tienen la misma carga vírica a pesar de que la cerda está infectada por tanto bueno yo creo que esto demanda mucho más estudio y mucho más conocimiento pero este estudio y este conocimiento tampoco se va a generar si no se percibe como un potencial problema eso es es la pescadilla que se mueve la cola si no hay esa percepción quién va a invertir en ese conocimiento complicado bien eliminación fecal digamos por parte de los reproductores ocurre como eso sin duda ocurre lo que pasa que no es algo que hayamos estudiado de forma más o menos intensa con lo cual es una infección sistémica por tanto seguro que se excreta otra cosa es que se excreta en grandes cantidades probablemente no probablemente no porque cuando hemos buscado claro ya te digo tiene este tropismo vascular muy claro pero en cambio no hemos visto una cantidad significativa ni en enterocitos ni en ni en lo que sería pared intestinal etcétera entonces yo porque si si uno tuviera una carga por ahí significativa a nivel fecal uno puede decir bueno las cerdas que están pariendo levantamos la materia fecal y las llevamos a la a la a la a la a la a la reaclimatación de de la reposición y yo si tuviera que hacer feedback me iría directamente a los fetos utilizar esos fetos que me aseguro que efectivamente PCV3 está ahí hacer un macerado de esos fetos y utilizar los mismos y ya te digo si hay que hacer algo porque luego también tiene que valorar los pros y cons de cualquiera de las acciones que se puedan hacer sí trabajarlo usando la ciencia de alguna manera en la medida de lo posible y ver que que cargas víricas tenemos y bueno y también cuidar un poco que no sea una un desparramador de otra enfermedad bueno bueno para ir terminando qué libro me puedes recomendar para mi lectura o para la lectura de la audiencia que han estado diciendo últimamente todo todo depende de si la lectura quiere ser profesional o quiere ser puro ocio en ese sentido definitivamente si fuera un tema profesional pues hombre lo que decía ese escritor hace mucho tiempo yo quiero hablar de mi libro pues recientemente he participado en la edición de un libro que es Optimizing por Science Health Management entonces que ha salido este 2023 es relativamente reciente lo hemos coeditado con el doctor Dominic Maes de la Universidad de Ghent y hay muchos coautores que han participado y la idea era pues dar una visión pues actualizada de lo que sería el manejo porcino de enfermedades de producción etcétera por tanto yo pienso que profesionalmente puede ser un libro muy actualizado seguramente en dos años o en un año y medio diría pues la nueva edición del Disney of Swine porque seguro que volverá a salir y por tanto tendremos el conocimiento técnico especialmente en este caso de enfermedades más actualizado si tuviera que irme a la parte de ocio yo soy muy aficionado a las novelas policíacas tengo que reconocerlo por tanto hay toda una serie de autores que recientemente pues me han gustado mucho hay una serie de autores españoles Dolores Redondo es una también hay otra autora que Sainz de Urturi García Sainz de Urturi que también ha estado publicando temas relacionados con policíaca básicamente que están además ambientadas en España por tanto igual parece como muy local eso pero creo que son de lectura perfectísimamente internacional yo me lo paso muy bien con estas lecturas y al menos desolvidar un poco la parte más profesional y también disfrutar de las lecturas a mí me encanta también la novela policíaca bueno Kim realmente se nos pasaron los minutos sin casi darnos cuenta un placer para mí haber podido charlar contigo fue creo que técnicamente la charla ha sumado mucho y creo que bueno tenemos varios tips digamos para llevar a casa que nos van a ayudar bueno a una mejor toma de muestras por ahí una mejor toma de decisiones para para poder abordar por ahí estas enfermedades así que bueno te digo de mi parte muchísimas gracias y una alegría volver a verte pues muchísimas gracias Javier un placer participar efectivamente el tiempo pasa muy rápido y cuando uno se lo pasa bien charlando aún pasa más rápido bueno un abrazo